Muy buenos días, mi nombre es Juan Carlos Zavala Quiroga, soy el chef docente de la corporación Tunari. En esta oportunidad estamos preparando lo que es el charque, devalorizando nuestros productos y nuestros platillos principales de nuestra querida Bolivia. En esta oportunidad lo vamos a preparar desde cero, mostrando paso a paso lo que es el charque. Lo primero que vamos a hacer en esta ocasión es poner el mote a calentar. Ya lo tenemos cocido obviamente, el mote prácticamente es maíz deshidratado y cocido. Acá tenemos el charque, conocido mundialmente también como la cecina. En este caso estamos manejando una carne de llama, la cual es una de las carnes más saludables. Entonces lo que vamos a hacer es tomar pequeños trozos de nuestro charque y lo vamos a meter a una olla de agua caliente para que éste vaya hidratándose poco a poco. Acá tenemos la cecina deshidratada. Cabe recalcar que la técnica que se utiliza para lograr una buena cecina es la deshidratación por sal. Entonces lo vamos a hidratar en una olla de agua hirviendo y vamos a hacer que se hidrate. Esto nos va a tomar aproximadamente unos 9 a 12 minutos y con eso ya vamos a estar listos para el siguiente paso. Bueno, en este momento lo que estamos haciendo es ya sacar el charque que ha sido ya hidratado y lo vamos a pasar a una tabla avatar. Este líquido ya podemos desecharlo debido a que tiene una gran cantidad de sal y por ese motivo pues ya no lo vamos a utilizar, ¿sí? Lo que tenemos que hacer en este momento es avatar el charque como tal, ¿no? Cabe recalcar que el charque como tal son las lonjas que están deshidratadas al sol. Y lo que comemos es el charquecán debido a que lo vamos a desmenuzar con el abate, ¿no? Entonces empezamos ahí. Tenemos que tratar de deshilacharlo un poco, ligeramente, para que el charque pueda freírse y tenga una consistencia crocante. Mientras más crocante, mejor. Para realizar una fritura propiamente, el aceite tiene que estar aproximadamente de 62 a 70 grados para así lograr una crocancia bastante adecuada en cuanto a lo que es la carne. En el caso de que las lonjas sean un poco gruesas, pues obviamente podemos cortarlas ligeramente para que podamos tener así un grosor más apropiado y poder hacer una preparación más adecuada. En este momento lo que vamos a hacer es freír el charque con mucho cuidado puesto que el aceite está a 65 a 70 grados de temperatura. Como podemos ver, está realmente fuerte. Por ese motivo tenemos que tener bastante cuidado. Y no debemos olvidar que el charque es acompañado con huevo pasado o huevo duro en nuestro medio como es conocido. La temperatura del agua debe ser en ebulición, que es cuando el agua ya está hirviendo. Y también tenemos que tomar en cuenta que el tiempo necesario para cocinar un huevo es de 9 hasta 12 minutos máximo. Tenemos que estar atentos a lo que es la crocancia del charque, puesto que si se pasa, el sabor es muy amargo. Entonces por este motivo tenemos que estar atentos a nuestra preparación. Podemos ir comprobando, esto ya está casi listo. No debemos olvidar que necesitamos una rejilla o esterilla en este caso, para que podamos hacer chorrear o escurrir todo el exceso de grasa. Debemos cuidar nuestra salud. Ahí tenemos nuestro charque. Las papas ya se están cocinando. Bueno, ahora sí, ya tenemos todos los elementos listos y vamos a hacer el servicio de nuestro delicioso charque. Y vamos a servir el mote con las papas. Acá tenemos ya nuestras papas. Las vamos a ir acomodando. Y vamos a hacer una mezcla de los dos tipos de mote que habíamos mencionado anteriormente. Vamos a mezclar el mote blanco. Y vamos a poner un poco de mote con cáscara, que es el que se servía antiguamente, el tradicional. ¿No? Que es el que más vemos en el occidente. Acá tenemos nuestro charque crocante. Y le vamos a agregar lo que son los huevos cocidos a nuestro platillo. Y no puede faltar el quesillo tradicional del valle. Vamos a ponerle un queso entero para que se vayan contentos. Bueno, en este momento lo que vamos a hacer es realizar lo que es una yajua al estilo cochabambino. Bueno, muchas veces tenemos la pregunta de si está bien comer las cáscaras, comer las semillas. Pero en este caso podemos retirar también un poco lo que son las semillas. Ahí tenemos las semillas. Las vamos a retirar y lo vamos a cortar en pequeños trozos. Vamos a deducir al mínimo el impacto de las semillas. Ahí ya tenemos. Acá estamos dejando los desperdicios. Y con una puntilla quitamos el resto de las semillas. Ahí vamos. Ahora vamos a utilizar nuestro locoto. Y vamos a deshojar nuestra fraganciosa quilquiña. Lo que vamos a hacer en este momento es pasarla a moler a nuestro tradicional batán. Ahí está. Entonces ya saben, de parte del chef Carlos Zavala y la familia de la Corporación Tunari, el charquecán orureño. Gracias. 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 Gracias.